Estas aves exóticas eran ofrecidas en venta en las inmediaciones de un tianguis ubicado en la colonia Lagos de Oriente, del municipio de Guadalajara. Luego de recibir un reporte ciudadano, oficiales de la comisaría municipal arribaron al cruce de la calle Guinea con la calle Peso y las encontraron al interior de una caja. En un caso particular se trata de un loro juvenil, un loro verde y un tucán, los cuales están siendo extraídos de sus nidos para comercializarlos. Esto nos damos cuenta debido a que ni siquiera han terminado de emplumar. Este tipo de aves son consideradas como especies amenazadas y debido a eso su venta y comercialización están prohibidas por la ley. Después de ponerlas a salvo fueron llevadas al Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre, ubicado en el Parque Agua Azul, en donde permanecerán en cuarentena y bajo la supervisión de los veterinarios. Franco González. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.